Bueno, señoras y señores, fantástico de Tenecepango Morelos va a probarse con este gran torazo llamado el rápido y furioso, un toro muy espectacular, pero hoy lo mandaron a jugar a culpertar de grama para este muchacho llamado el fantástico de Tenecepango Morelos, un chamaco joven que tiene mucha, mucha energía y muchas ganas de triunfar en los Estados Unidos y representar a su tierra natal, pues más que nada, ahí en Tenecepango Morelos, la gente de Morelos, sí señor, jinetes que no se saben rajar, hoy es el tremendísimo fantástico, dijo vamos con este toro rápido y furioso, se me lo tiran a grama, me lo monto y ahí está concedida la jugada por parte de los caparales, se llama rápido y furioso y el fantástico de Tenecepango Morelos ya en los lobos, ya a punto de dejarle caer la escuela, su puerta señor, salida rápida, espectacular el muchacho siente el poder de mejor, échale una manita, ay quítate que te traiga hijo, vaya mis amigos, este toro, eso es lo más fuerte también que trae rancho a los amigos, se llama rápido y furioso y bueno pues se le va a casar una monta, este toro le tocaba al calmado, pero bueno pues hoy por razones de otra situación se montó al Junior que igual manera hubiera dado duro con este ejemplar ni modo, aplaudimos al Fantástico un jinete que bueno pues hoy no pudo hacer mucho con este ejemplar pero ya habrá tiempo para que el hombre pueda hacer cosas espectaculares en los lobos de cualquier todo así que amigo Rueda